Mira a ver, el día de hoy me voy a tomar el atrevimiento de decirte algo. Si en el 2022 no se te dieron las cosas, no creas que Dios te ha olvidado, no creas que no es para ti, no creas que nunca se te va a dar. El simple hecho de pensar de que no es para ti, estás atrayendo negativismo. Recuerda que el plan de Dios para tu vida es decirte siempre lo mejor. Y es que aquel que es paciente sabe esperar todo lo bueno que Dios le depara en la vida. Las cosas no son cuando uno quiere, las cosas son cuando Dios y el tiempo lo decían. Tú dices, me esforcé el 2022 y no pasó nada. Y pasará el 2023 y me esforzaré y no pasará absolutamente nada. Y el 2024 y pasarán años y no pasará nada. Ojo, es que las cosas no pasan en un año, no pasan en dos años, tampoco en tres años. Las cosas pasan en cinco años, seis años. Recuerda que las mejores cosas de la vida toman tiempo. Y que aquel que consigue las cosas rápidos, pues contó con suerte. Y muchas veces contar con suerte no es lo bueno, porque no sabes qué más vas a hacer. Entonces, cuando tú tienes un plan y tú has venido elaborando ese plan, y lo has venido estructurando, armando todo a tu forma, a tu manera. Cuando lleguen esos frutos, tú sabrás qué hacer con esa cosecha. Sabrás cómo aprovecharla. Sabrás cómo llevar eso a cabo. Así que no te desesperes. Tómate tu tiempo. Haz las cosas con paciencia, con cabeza fría. Siempre ves un paso más adelante que los otros. Pero eso sí, sin meterle el pie a nadie, porque no estamos para eso. Desearle bien al otro. Alégrate por los triunfos de más. Porque si tú no te alegras por los triunfos de más, tú eres envidioso. Y estás deseando que la otra persona la vea mal, para tú surgir. Y la cuestión no es eso. La cuestión es decirle, me alegra tu triunfo. O si no se lo quieres decir, que se te note. Pero no, no estés deseándole mal a nadie. Y ya sabes, me tomo esto. Quizás pases este video, o no sé. Pero lo importante de todo esto, es que Dios para ti, tiene un plan perfecto. Un plan que puede cambiar tu vida. Pero solo debes ser paciente. Perseverante. Y tener buena fe. Yo fui paciente. Perseverante. Y creyente entre todas las cosas. Siempre, siempre positivo en todas las cosas. Siempre. Y yo le pedí a Dios en todo eso. Sabiduría. Y Él me la supo dar. Y aún es aún. Y ahora me sigue dando sabiduría. Porque Él no sabe todo. Así que ya sabes. Dale para adelante. Y verás. A ver tiempo al tiempo. Y obtendrá buenos resultados. Vamos que así se puede. Vamos. Vamos. Sesacias.